¡Vamos Colombia! Donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba, que no te volvería a ver Pareces amapolita cortada al amanecer Pareces amapolita cortada al amanecer ¡Vamos! ¡Ay cansado! ¡Túpanme! ¡Panaguas! Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vacancia, perdí un amor Porque tenía Por andar en la vacancia, perdí un amor Porque tenía ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! Estrellita reduciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Mándalo para Chihuacua Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro! ¡A Bárbaro!